Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par, amor profundo tan dentro de mí, que me maldices. Ha serenado la mente al sufrir, y hay que temer si todo lo perdí, la suerte echada y este corazón, que me maldices. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios, mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor, te dolerá a mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo. No negarlo serías más triste, que yo te quise, que yo te quise, y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices. Y es en vano otra explicación, ya la suerte está echada es así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy en la alma que te quiso, hoy que tú es triste, hoy que tú es triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir, como se es niño y mayor una vez, escrito dicen. Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte es ya la yesta, solo la madre no brinda traición, escrito dicen. No muere solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor, me siento joven con ganas del mundo para emprender, un nuevo sueño que liberte todo el dolor. Hay ilusiones que allí deben permanecer, todavía no lo ha dicho todo. Mi corazón negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise, y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen. Y es en vano otra explicación, ya la suerte está echada es así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse, y es en vano otra explicación. Ya la suerte está echada es así, ya la suerte está echada es así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse, y es en vano otra explicación. Y es en vano otra explicación, ya la suerte está echada es así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste.